Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de lo que le sube la factura a cada autónomo. Y sí amigos, bueno pues ya se ha hecho el cálculo y ya sabemos que ahora mismo la factura media del autónomo se encarece en 400 euros, una media de 400 euros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues que los gastos que tiene que soportar un autónomo son hoy 400 euros más barato que hace, más caro perdón, que hace unos meses. Tiene que pagar 400 euros más. ¿Y por qué? Pues subida de la luz, algo que la mayoría de los negocios está afectando de manera importante a los autónomos, a las pymes. Estamos hablando de la subida de los carburantes, igual autónomos, pymes que dependen del carburante para su actividad. Pero recordemos que también hay una subida de los costes salariales con la subida del salario mínimo interprofesional, con la ruptura de ese tope de cotización a la seguridad social a partir del año que viene, la subida de las cuotas a la seguridad social ya y la que viene para el año que viene. Bueno pues todas estas cosas lo que están es tirando de la factura del autónomo. Ahora mismo una media de 400 euros. Cuando lleguemos al 2022, por aquí os dejo un vídeo en el que hablamos de todo lo que sube en el 2022, pues seguramente esa factura ya no será de 400, estaremos hablando de 500 o 550. Recordemos que el IPC está disparado. ¿Y qué es el IPC? Bueno pues el IPC es ese índice de precios al consumo. Se coge una cesta representativa y se van calculando los precios. ¿Qué quiere decir que ahora estemos con un IPC del 5,5%? Pues quiere decir que lo que hace unos meses comprábamos con 100 euros, pues ahora con 100 euros no vamos a poder comprar lo mismo que estábamos comprando. ¿Y en qué proporción? Pues un 5,5% menos de lo que estábamos comprando antes con 100 euros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues que encarece absolutamente todo. Encarece toda nuestra riqueza, nuestros ahorros, les hace perder valor. Pero claro, para un autónomo además eso hace que en la mayoría de los casos esa mercadería o ese servicio que necesita recibir para él prestar y para generar su actividad económica pues viene también incrementado por esa subida de costes. Pues por la luz del proveedor, por el combustible del proveedor, por la subida en la materia prima que compra el proveedor. Todo eso sube los precios, le encarece el negocio al autónomo y bueno pues en muchos casos el autónomo al cliente final tiene que buscar la manera de servírselo al mismo precio o no, o no, o tener que subir. ¿Sube precios? Pues al final cae el consumo, lógicamente. Y si no subes los precios está menguando tu margen y en muchos casos no es sostenible. Y claro, si estuviéramos hablando de una recuperación económica real, potente, pues eso se podría más o menos compensar, pero todas las revisiones que se hacen de nuestro crecimiento son a la baja y es que no vamos a crecer lo que estaba previsto, que por cierto con eso se hicieron los presupuestos generales del Estado, ya no valen para nada, pues vamos a crecer menos de lo previsto. La recuperación económica no es la que debería de ser. Eso en economía se llama estanflación, por aquí os lo dejo, y claro, es un problema grave y es que la economía no termina de crecer, pero los precios suben. Cualquier cosa que queramos hacer desde un banco central, pues va a mejorar uno de los parámetros, pero va a empeorar el otro. Con lo que hay solución complicada para resolver los dos a la vez. Y claro, con esta subida energética, que por cierto no parece que vaya a terminar en el corto plazo, pues tenemos un problema. Pero es que ahora, ahora viene un problema tremendo para los autónomos, para las pymes, veremos la reforma laboral, pero bueno, aunque la reforma laboral mantuviera los puntos clave que hay que mantener para mantener esa flexibilidad del mercado laboral, yo pregunto, ¿qué va a pasar con los salarios de los trabajadores? Estamos hablando que para el ciudadano ya tiene un incremento del 5,5% en los precios. ¿Qué quiere el trabajador? Pues que le subamos la nómina, por lo menos para cubrir ese 5,5%. Y eso, ¿qué puede suponer para un autónomo o para una pyme? Te lo cuento. Y sí, amigos, si lo que quieres es que el IPC baje, que la economía crezca, que generemos empleo, lo primero que tienes que hacer y que está en tus manos es suscribirte a este canal. Eso lo puedes hacer ya, eso nos va a dar fuerza, vamos a ser muchos y vamos a poder influir en esas decisiones que estamos en una situación complicada, pero que por lo menos las decisiones que tomemos sean las correctas. Pues imagínate, si al final tenemos que subir toda esta subida de precios, la tenemos que aplicar y aumentar nuestro coste salarial, pues ya no vamos a hablar de que el ticket de un autónomo, de una pyme, se ha incrementado de media a 400 euros. Los que tengan plantilla van a tener un problema, porque estamos hablando de una economía que no termina de crecer, que no termina de generar riqueza y un incremento en los costes salariales, que como os decía, esperemos que no sea también un recorte en la flexibilidad laboral, porque entonces ya vamos a tener un problemón, en el horizonte otra subida del salario mínimo interprofesional para el año que viene y esto realmente empieza a ser una ecuación complicada de resolver y, bueno, pues que tampoco tiene solución como pretenden en echárselo todo al autónomo a la pyme, porque el autónomo a la pyme está muy tocado y en muchos casos eso puede ser la puntilla que termine con, bueno, pues con muchos negocios, con muchos empleos que volverán otra vez a necesitar una prestación que no estarán cotizando, bueno, pues ese círculo perverso en el que ahora no podemos estar. Hemos caído tanto en el PIB que ahora tenemos que subir en ese Producto Interior Bruto, tenemos que generar riqueza y tenemos que generar empleo. Así que cuidado, porque ese IPC, además parece que no se va a quedar en ese 5,5%, que todavía puede crecer un poco más y ya os digo, como haya que igualar esa subida en los salarios, veremos a ver cómo lo hace el tejido empresarial que ahora mismo no tiene ni para sobrevivir en muchos casos. Así que, amigos, como veis, todas estas cosas macro que nos cuentan en el telediario que parece que no afectan, afectan muchísimo. Yo cada vez que veo el IPC, el gráfico al 5,5%, enseguida ya estoy pensando en que me van a subir los costes salariales que ahora mismo prácticamente no puedo afrontar. Así que tenemos un problema complicado y necesitamos que se tomen las medidas adecuadas, que se deje a un lado toda la parte ideológica y política, porque ahora hay un objetivo fundamental para todos y es recuperar la economía, que lo de la política está muy bien, pero cuando tenemos pan para comer, si no trabajamos la economía, pues todo esto de la política igual es algo que no nos podemos permitir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Siento trasladaros estas malas noticias, pero bueno, creo que es importante que todos seamos conscientes de lo que viene, de cómo viene y, bueno, pues podamos ver si efectivamente las medidas que se toman solucionan los problemas que tenemos hoy y los que van a llegar mañana, en unos meses, en poquísimo tiempo. Y, bueno, pues tenemos que estar todos preparados. Yo te voy a pedir algo que no tiene IPC, que no sube, porque es absolutamente gratuito y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, pa, 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 que acepte las notificaciones. Tú eliges cuáles quieres ver y cuáles no y ya está, no hay ningún problema. Y si lo que quieres ahora es seguir viendo vídeos relacionados con la actualidad del emprendimiento, aquí tienes los vídeos relacionados. ¡Adiós, adiós!